Vamos al reporte de Diego Monroy que nos va a dar un punto de vista sobre Argentina. Hola amigos de Fútbol Picante, el placer de saludarlos. La selección argentina después de haber tenido un día libre y haberlo pasado con cada uno de sus familiares, volvió a las prácticas. El primer entrenamiento de los tres que están estipulados previo a una nueva final de Copa del Mundo. Como si fuese el día posterior a un partido, los que comenzaron como titulares no aparecieron en campo. Entre ellos, Lionel Messi. Algunos sí, que regenerativamente hicieron algunos movimientos, pero no mucho más. El que dio la nota en cuanto a su presencia fue el Kun Agüero, vestido como si fuese uno más. Sergio Agüero apareció en el campo de juego y por pedido propio del técnico de la selección argentina le dijo Calzate los botines y entrená con nosotros. Claro, con el resto de los jugadores que no habían sumado minutos en el partido frente a Croacia. Es más, el Kun por momentos hasta desafió a los arqueros. Tiene dos prácticas, Scaloni, para definir el equipo. Y la principal duda se centra en Ángel Di María. Di María no está para los 90 minutos. Viene de dejar atrás una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha que lo ha llevado sumar tan solo 10 minutos frente a Países Bajos y ni siquiera ingresar ante Croacia. Obviamente el partido no lo pidió, no lo necesitó. Pero la idea es que esté ya en perfectas condiciones para afrontar la final. Y como no está para los 90 minutos, la decisión es netamente estratégica de parte del entrenador. Si lo pone de inicio o lo mantiene en el banco de los relevos. Si Di María es opción desde el banco, las alternativas que se debatirán en la cabeza del entrenador pasan por mantener un mediocampo poblado con Leandro Paredes con un 4-4-2 o pasar sin Di María en campo a cinco defensores y los cinco en línea con la presencia de Lisandro Martínez. Esas son las variantes. Tres nombres para un lugar. Ángel Di María, Leandro Paredes y Lisandro Martínez. Con cada uno de ellos viene arraigado un esquema diferente. Bueno, pues Argentina se está preparando. Y Di María es la posible ausencia, profe. Bueno, antes... Si no está bien, del todo. Antes de reflexionar sobre eso, me gustaría profundizar un poco en el tema que estaban ustedes debatiendo anteriormente sobre esa combinación que ha llevado cultural, racial, que ha llevado a Francia a hacer la selección que hoy en día es. El mejor ejemplo, uno de los primeros ejemplos que dio, que le dio al mundo fue la Holanda. La Holanda de Gullit, de Reijar. En ese momento... Davies. No, eso fue más adelante. Edgar Davies y Kleyber y... Kleyber. Que voy para esa. Entonces, inicialmente, ellos le abrieron la puerta a Surinam. Sí, sí, sí. Y de ahí vinieron todos esos jugadores. Llegó Gullit. Y tuvieron una época brillante. Y más adelante, porque, por idea del que dirigía, tomaron esa decisión de hacerlo, de repetirlo. Y fue la época brillante de ese Ayaz, campeón de Champions, creo que fue contra el Milán. 1-0 gol de Kleyber. Y ahí estaba Edgar Davies y compañía. David, Sidor. Así como Sidor también, que hoy está jugando en las leyendas y se mantiene muy bien, entre otras cosas. Pero, entonces, sí, hay que felicitar a Francia, que ha superado ese problema, que en otras grandes potencias... También lo ha hecho Inglaterra, ¿eh? Sí. Pero hay otros que lo han hecho anteriormente. Entonces, a mí me llama más la atención aquellos países, incluyendo el mío, o bueno, donde yo soy, que pudiendo hacer esa combinación, porque genéticamente los tenemos todos allá, optamos por otras cosas. Y, de hecho, la selección de nuestro país brillante fue esa combinación. Sí, claro. Sí, yo acuerdo de Freddy Rinconas, con Valderrama. Exacto. Y hoy jugó con Iván Ramiro Córdoba, que es considerado, pues, blanco y eso. O sea, es increíble que eso se pase por encima a muchas personas, porque la parte atlética es fundamental. Lo único que alcancé a hablar con Wenger hoy fue eso, que el que no se prepare atléticamente hoy, muy difícil. Le queda muy difícil de competir. Tiene que tener un superastro como Messi, que con talento y solo con talento es capaz de desequilibrar. Pero hay que complementarlo con la parte atlética. Y sobre la primera reflexión que hizo David, yo no sé si estoy completamente de acuerdo con que Francia produzca los mejores jugadores, porque pienso que, por el contrario, sin tener los mejores jugadores en esas posiciones, el colectivo, el colectivo, lo lleva a ser potencia. Por ejemplo, yo no creo que el lateral derecho es de los mejores del mundo. ¿Hernández? No, pero... ¿Cómo es? ¿Con un T? ¿Con un D? ¿Con un D? ¿Con un D? Pero los centrales, los mediocampistas que recuperan, distribuyen, Mbappé. No, yo sí creo que produce... No, claro, son de muy buen nivel. ¿En cantidad y calidad? Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, Rabiot no sé si está entre los cinco mejores centrocampistas del mundo. No, no, no. En Mbappé sí, obvio. No era titular Rabiot. Pero, yo, allá es donde yo quiero llegar, cuando usted compara, por ejemplo, Argentina y Francia, que me imagino que vamos a hablar de eso, entonces, Messi está por encima de todos. Pero, sí. Mbappé, de pronto, ahí, ahí... No, es que sí, pero si quitas a Messi y Juan Carlos, gana Francia. Exacto. Mbappé, Griezmann, para que llegues a otro argentino. Exacto, el colectivo se ve mejor que Argentina, y supuestamente Argentina es el país que más exporta jugadores en el mundo. Entonces, lo que hacen colectivamente, y a través de esa mezcla que parece que Chambla ha perfeccionado... Juan Carlos, perdona, pero creo que Francia no es el país que más jugadores exporta en el mundo. No, Argentina, Argentina, Argentina. Ah, bueno, no, es Brasil, ¿eh? Ah, bueno. Brasil, yo creo que Argentina es Brasil. Sí, sacamos los datos. Yo creo que... ¿Quiénes son los jugadores brasileños que están jugando en el mundo? No, yo no creo que muchos brasileros van a jugar en Ucrania y por allá... Ah, pues es interesante que la producción no se hiciera favor de Argentina. ¿Cuántos jugadores brasileños están jugando fuera de Brasil? Sí. ¿Cuántos argentinos? ¿Cuántos uruguayos? ¿Cuántos colombianos? ¿Cuántos mexicanos? Ahora. Pero brasileños, estoy, y casi lo puedo afirmar ya, que son brasileños. Pero además... Tiene una población al doble al triple de Argentina. Pero además de lo que... Estamos hablando de cuáles son los jugadores que están jugando más en el mundo fuera de... Pero además con lo que mencionaba Juan Carlos, yo creo que antes de esa Holanda, que tienes razón, la Holanda que utilizó jugadores de Surinam o con ascendencia de Surinam, está el caso de Brasil en la historia del fútbol. Toda la historia, exacto. Desde que surge Brasil es ya con esa mezcla inherente al propio país, ¿no? Sí, sí. Y eso le da un nivel, en México no existe, porque no hemos aprendido de ellos. Pero yo hablo del nivel futbolístico, mire, por ejemplo, profe, ayer el zaguero central salió por un cuadro gripal, Upemacano, y entró el jugador de Liverpool, Conaté. Y uno dice, bueno, ¿qué tipo de cambio? ¿Puedo un capaces de hacer esto? Y no están Canté, Kimpembe, Pogba y Mojana. Y Turán entró de extremo y fue el género, todo. ¡Suscríbete al canal!